Calacristo puso a Bochi mejor que Chainsaman en su top del año Eso lo quiero ver, ese top quiero verlo tío Ese top quiero verlo, venga, vamos a verlo Vamos a entrar en calor viendo al gran Kalatras Aquí está Los 10 mejores animes del año 2022 según Kalatras Muy buenas a todos y sed bienvenidos a los 10 mejores animes del año 2022 Todo el año, estar suscrito a Kalatras es esperar todo el año a que suba este vídeo tío Literal, es estar todo el año esperando a que lo suba Y bueno, a ver si cumple Al final, si me ha dado tiempo a conseguirlo Me he tenido que dar un mega atracón final Pero he conseguido terminar los top 10 de fin de año Después de ver esta lista que ha salido Puedo deciros que ha sido un año bastante bueno Para el anime de anotación Lo llevo haciendo toda la vida hasta ahora Esta vez voy a permitir que animes que no hayan empezado este año entren en el top Me explico, ¿vale? Animes cuya temporada pueda ser considerada un arco redondo Un anime en sí He querido tenerles en cuenta Porque la verdad es que hay temporadas animes de las que quiero hablar por separado Y me apetecía romper esta costumbre No entrarán, por ejemplo, series que sean una continuación directa o inacabada Cosas como Shingeki no Kyojin 38, por ejemplo O animes sin terminar que literalmente estén a la mitad Es una excusa para meter Kimetsu, ¿no? Está haciendo malabares para meter Kimetsu no Yaiba, ¿no? Bleach, cosas así Tan poco temporadas que repitan el mismo estilo de toda la serie con casi nada de evolución O sea, se acaba de cargar Shingeki y Kaguya ¿Y qué temporadas le quedan? Doctor Stone Kimetsu Y... y ya está Y Made in Abyss Y en globo a series como Kaguya-sama o incluso Boku no Hero Academia Pero bueno, al final esto será un top 15 Por lo que si sacáis mentalmente las series continuaciones Podréis sin problema quedaros con un top de series exclusivas de este año Terminada la larga anotación Comenzamos este top 10 animes del año 2022 La verdad es que la temporada de Made in Abyss pique bastante Paripi Koumei Yo también abrí el top con Paripi Akebi Chang no Sailor Fuku Sabe Dios No, es el de las patas, ¿no? El de las medias y tal, creo Kousama Rankin Bueno, yo lo metí todo en el 2021 Pero vale ¿Tan bajo? ¿Tan bajo? Primero, ¿qué es un Stone Ocean? Segundo ¿Tan bajo, Stone Ocean? El puesto que se merece Hoy Hoy, 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 hoy Netflix tiene la culpa No tiene la culpa en un top personal Netflix tendrá la culpa a nivel fama de la obra ese año Pero en un top personal no tiene culpa Condenado 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 Calatras puso a Stone Ocean como su quinta temporada favorita de JoJo's Pero solo hay seis ¿Y JoFukashi que no lo mete? Si ha decidido meter JoFukashi como animación entre animes no entra JoFukashi Chihugai Shonen Shoujo Lo único malo Sus seis episodios de media hora y que no fueran doce Después de muchos años desde la creación de su obra magna de No Coil Su director y creador Mitsuo Iso volvió al fin al mundo del anime Y se Bueno es verdad que a Kala le encanta de No Coil Nota en todos sus episodios La serie que Nadie me habló de este anime Estuve un año haciendo streams todos los días y nadie me habló de esto Leyendo cientos y cientos y cientos de miles de comentarios en el chat Y ni uno solo de vosotros escribió jamás Chihugai Shonen Shoujo Lo único malo Sus seis episodios de media hora y que no fueran doce Después de muchos años desde la creación de su obra magna de No Coil Su director y creador Mitsuo Iso volvió al fin al mundo del anime Y se nota en todos sus episodios La serie que trata sobre una estación espacial japonesa donde viven un par de niños que nunca han pisado la tierra dado que nacieron en la luna Y además llegan otros cuantos niños más de visita Se transforma rápidamente en una carrera por la supervivencia al ocurrir lo que yo llamo problemas espaciales Es como la película esa de Gravity pero con un increíble carisma y sentido del humor en absolutamente todos sus personajes Sin lugar a dudas lo mejor de la serie Luego tenemos la ciencia ficción del estilo de Mitsuo Iso Que se caracteriza por contar futuros muy cercanos Y de los cuales ya podemos ver los primeros indicios El nacimiento de las inteligencias artificiales No pinta mal El dominio del espacio por las marcas y las corporaciones y no por los países La superpoblación humana El problema del agua Y docenas de nuevas tecnologías que nos muestra la serie Y que como en The No Coil podemos decir Ey, no nos queda tanto para esto, eh No es una serie tan entre comillas oscura como The No Coil Pero porque no tuvo el tiempo suficiente No faltarán dosis de terror por el futuro Las inteligencias artificiales Ya parece más interesante que Bochi Esta se hizo tan inteligente que analizando todo el conocimiento y pensamiento de la humanidad Pudo crear un poema Un poema que contaba el futuro de la humanidad Otras dimensiones, muerte, alegría y sobre todo Niños haciendo cosas de niños Aquí va Meido Senso ¿Tan baja? ¿Tan baja? ¡Cala! ¡Cala! ¿Cómo puesto número 9? No hay 9 animes mejores que Akiba Meido Senso en 2020 O sea, en 2022 ¿Cómo tan bajo? Ya podemos ver los primeros indicios El nacimiento de las inteligencias artificiales El dominio del espacio por las marcas y las corporaciones Y no... Yo hubo una resub de Ancient Coro No la había visto Muchas gracias Por los países La superpoblación humana El problema del agua ¿Cómo era de verdad? Ni se acerca Solo que las mafias están creadas por las propias Meidos Así que, igual que te sirven un rico Omereter Aizu Con un hechizo Moe Moe Kyun Para que te salga más delicioso Luego a la salida están liándose a tiros con las Meidos de otro local Super salvaje Y aquí llega lo bueno Lo en serio y bien que se trata a sí misma esta serie Comprende lo absurdo de la trama Y la explota hasta el infinito Nos muestra un sentido del humor muy poco anime Es más, muy poco japonés Esta serie tiene giros, guiños y bromas Que podrían estar fácilmente en Los Simpsons o Padre de Familia Pero claro, es un anime Así que luego se... Por eso es bueno Con muertes inesperadas Y construyendo una historia en base al pasado de las Meidos en Akihabara Con un poquito de intentar romper el ciclo del odio Esta serie es súper entretenida de ver Mezclando escenas tarantinescas con cine de mafiosos Pues a ver, ya me dirás que otra... Ya me dirás que otro podrio se has puesto por encima de las Meidos Calatra Que hacen soniditos de los animes que interpretan Bienvenidos a las Meidos cerdas A ver A ver que ocho podrios puso por encima de las Meidos Mop Psycho 100 Bueno, no he visto, no opino No he visto, no opino Vale, puede ser No quiero ni un pixel de Mop en este stream Chainsaw Man Vale ¿Cómo no iba a salir en este top de fin de año la esperada? ¿Pero tan bajo? La deseada Chainsaw Man De momento incompleta, pero con su arco cerrado y mucho sobre lo que hablar Antes de nada, yo me he leído el manga y tengo una maldición Si me leo el manga, no disfruto tanto del anime No disfruto comparando o viendo si lo hicieron tal como yo deseo... Pues a mí me gustó mucho más, tío A mí esta temporada 1 de Chainsaw Man me gustó pero como 5 veces más que el inicio del manga Ahora Jimeno es mi top 2 Yo disfruto conociendo nuevas historias Pero dejando esto de lado, ¿qué calidad ha derrochado esta adaptación de Chainsaw Man? Incluso más de la necesaria? Me explico Chainsaw Man ha sido un anime de contrastes De primera se vendió al gran público y al mainstream cuando todo en su historia la aleja de esto Y después el manga se lee rapidísimo y el anime está alargado hasta el infinito Cuidado, no me quejo de esto Es más, la pérdida de personajes se disfruta mucho más en el anime Dado que en el manga literalmente puedes conocer y ver morir a un personaje en la misma hora de lectura Y los sentimientos no fluyen igual Con todo esto me refiero a que Chainsaw Man se ha animado como una serie de culto Que te puede meter 2 minutos de un personaje haciendo un café Que te puede poner 10 minutos de otro personaje aplastando gente Su aspecto visual es increíble Pero puedo entender que se sienta muy lenta Incluso aburrida para gente que bueno Simplemente quiere ver el nuevo anime popular del que todo el mundo habla En su campo argumental Chainsaw Man destaca en sus personajes Y como estos se relacionan Chainsaw Man es un manga de Inyo Asano pero con peleas Y la historia se sienta Bueno Nadie dijo nunca pero vale De mucho mejor cuando los personajes se sientan a beber, a fumar o se tiran en la cama Que cuando se están dando de golpes Toda la trama de los demonios y sus poderes me apasiona Pero al igual que con el manga Lo que más he disfrutado de esta temporada de Chainsaw Man Fue en historias de la vida Y no su parte Se sentía mucho peor Sonen Por mi parte muy contento con la adaptación Pero su trama está naciendo Y está lejos de ser de lo más apasionante del año Bueno Y este es más apasionante que Chainsaw Man Ha ocurrido al género de Spokon de bailes y deportes artísticos Desde Yuri On Ice La trama es full básica de Spokon Chico enamorado desde pequeño por el ballet Crece intentando alejarse de él por traumitas Pero finalmente deja de pelear contra su corazón Y lo abraza ampliamente A partir de ahí pues clases de ballet Competición entre comillas de ballet Y el gran sueño de conseguir que un bailarín de ballet japonés Triunfe en Rusia Algo prácticamente imposible Bueno La serie es preciosa en cuanto a su diseño de personajes Sus bailes, etcétera Algo que ya podíamos esperar en una serie que trata de ballet Lógicamente Sin embargo La oscuridad impregna parte de la obra Nuevamente referencia a la locura y obsesión Que hay dentro de este mundo del ballet Y lo estricto que puede llegar a ser Como ya se ha mostrado en tantas otras obras El romance tiene también hueco aquí O sea, finalmente adaptaron Cisne Negro al anime Otra vez Y es más, tiene mayor No sé, esta podría estar bien Es que no la he visto Peso que en la mayoría de los Spokon Donde por así decirlo El amor es secundario Aquí no es lo principal Pero el trío amoroso que se genera Y sobre todo su impactante final Termina generando un combate O mejor dicho Un baile final a muerte Entre intentar conseguir el sueño más grande Jamás soñado por un bailarín O aferrarte al amor Y el resultado, wow No dejará indiferente A ver, a ver, a ver, a ver Calatras, no me vendas humo Eso ha parecido A mí me encanta Cisne Negro, la película Pero que también va así del rollito del ballet Hostia, pero cuidado Me lo vendes así Bochi de rock No podía faltar en Ay, espera, ya recordé Ya recordé Ya recordé Ya recordé Bochi no es tan malo como parece Ya recordé Es verdad Es verdad Bochi tiene Tiene sus cosas Así que Sí, merecido Merecido puesto número 5 Bochi de rock No podía faltar en este top Esta serie legendaria Que ocurre una vez cada década En la que una estudiante japonesa Decide coger un instrumento Y salvar nuevamente Al mundo del anime Bochi de rock Empieza Normal Es buena Pero no destaca especialmente Eso sí A partir de ahí La serie solo mejora sin límite Bochi llega en una época Algo saturada De personajes Con problemas de comunicación Que no pueden relacionarse bien Con otras personas Pero sueñan con tener muchos amigos Lo especial de Bochi Es que sus situaciones Serían las más realistas Entre comillas De este tipo de series Su estilo de pensamiento Las maneras que tiene de Tío, que no he visto el anime No he visto el anime De los bailarines este No lo he visto Y te lo pongo por encima de Bochi ya Pero ¿Qué me estás contando, tío? Pero la gente con Bochi Se ha fumado 15 porros Tiene de intentar llamar la atención Una serie que ocurre una vez cada década De la gente Para que le hagan algo de caso Son unas Que alguien que haya pasado Por situaciones similares Puede llegar a entender Por supuesto es un anime Y esto se volverá Mucho más loco y exagerado Algo que hará que Bochi Solo pueda caerte mejor Y mejor convirt... Tío, si más autista Antisocial Espantador de personas Que yo No hay nadie Y tampoco me ha cambiado la vida Este anime Tampoco he dicho Ay Es literalmente yo Ay, 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 ay Bueno Happened Seguramente el anime más gracioso del 2022 Junto a Akiba Meido Senso Y luego llega toda la parte del rock Esto es más clásico anime de música Pero ver los inicios de Akiba Meido Y mejor Convirtiéndose en seguramente el anime más gracioso del 2022 Junto a Akiba Meido Senso Y luego llega toda la parte del rock Esto es más clásico anime de música Pero ver los inicios de un grupo de tan buen elenco de protagonistas Siempre súper entretenido Los temazos de la... No me sé el nombre de ninguna Salvo de Bochi A serie buenísimos Quizá no alcanza el nivel de las Girl Demo De Angel Beats Pero las están rozando En definitiva Si viste todo el boom de fama Que tuvo esta chica de chándal y pelos rositas Y no entendías por qué Míratela Es tan icónico Bochi es famoso Pero por qué Que ha llegado al mundo del anime para quedarse Quizás al nivel de personajes como Konata de Lucky Star O Máquima de Chainsaw Man Summertime Render Bueno Bueno Bien Me parecen... Las Mates y Chainsaw Man me parecen mejores Pero yo al... Al Summertime Creo que lo puse de 5 o de 6 Chainsaw Man Summertime Render Considerado por muchos el anime del año Y tiene todo lo necesario para serlo Analicémoslo un poquito más Bueno, por muchos tampoco Increíble anime es para mí la fusión entre Higurashi no Nakukoroni Por lo obvio Va de bucles temporales Y luego por la trama Es un thriller paranormal Que ocurre en una pequeña localidad Alejada de las grandes ciudades Con un elenco reducido de protagonistas Pero con mil giros Que se van sucediendo A cada paso que dan Creando una historia cada vez más y más enrevesada Bueno Summertime Render no llega a la gran locura de Higurashi Pero se queda en el punto perfecto Para dar misterio, terror Y giros de guion Que no lleguen a hacerse pesados O exagerados en ningún punto No, no Pesado no es Como alguien que se metió Los 20 episodios Seguidos Pesado no es Esa sí que la concedo El otro anime al que me recuerda mucho Es curiosamente Deathman Wonderland Y es que tiene ese toque de sonen de peleas Muy específico De un tipo de elemento Podríamos decir ¿Qué? Deathman Wonderland presenta un mundo de terror Con personajes que pelean con habilidades De... Calatras desenterrando a Deathman Wonderland De las profundidades del infierno Sangre Summertime Render Hace exactamente lo mismo Con personajes que presentan habilidades Basadas en las sombras Bueno, las sombras y el tiempo Que por algo va de bucles Quiero hacer hincapié en esto Los niveles de poder Las habilidades Y las peleas De esta serie Están increíblemente pulidas Sobre todo Para una serie Que va pues De misterios Y no de peleas Cada uno de los personajes Que va entrando poco a poco Es un engr... ¿Acaba de shonenficar A Summertime Render? ¿Summertime Render Acaba de ser shonenificado? Pues de misterios Y no de peleas Cada uno de los personajes Que va entrando poco a poco Es un engranaje más para la historia Pero luego te sorprende Con un nuevo estilo de batalla Por así decirlo Cada arma No es un simple arma Estas son reducidas Y están contadas Y todas tienen su utilidad En la historia Le da un toque de supervivencia Y escasez Muy survival horror De videojuego La mejor definición Que le puedo dar A Summertime Render Es una partida de ajedrez De sombras exquisita ¿Y por qué no es top 1, Kala? Bueno Hay que decir Que sus últimos episodios Se sienten un pelín alargados Como una batalla Contra un boss final Que llega a tener más vida De la que debería Pero vamos Minucias Bueno Y pienso que el gen final Era absolutamente nefasto Pero vale Ok Kimetsu no Yaiba Pongan a Bochi Arriba Kimetsu no fue mejor que Bochi Summertime es mejor que Kimetsu Bochi es mejor que Kimetsu Las maids son mejores que Kimetsu Obviamente Chainsaman es mejor que Kimetsu No dudo que Mob sea mejor que Kimetsu Incluso la huea esa De los bailarines Yukaku-hen La segunda temporada De Kimetsu no Yaiba Y está aquí Por un motivo Muy simple La animación Pero empecemos Por los motivos Por los que no debería Estar tan alto Bueno Si los dices tú No los digo yo A ver El argumento de este arco De Kimetsu no Yaiba Es sencillo Tenemos Hombre Si así es como defino A un argumento Que se puede decir En tres palabras Un enemigo En una zona Los buenos mandan El equipo de protagonistas Con el nuevo pilar De la temporada Conocemos mejor al pilar Conocemos mejor la zona Ahora eso de Conocemos mejor al pilar Lo habrás conocido tú Porque yo me quedé Como cuando lo vi En Google Imágenes Yo lo que saqué De Uzi Tras ver la temporada Fue lo mismo Que cuando buscaba Uzi Google Imágenes Se desarrolla el problema Y pum Lluvia de golpes Durante el resto De la temporada Episodios y episodios Y episodios De combate Tras combate El enemigo Se divide en dos Todo parece perdido Flashbacks De protagonistas Flashbacks de Condenado Antagonistas Para hacer que Empaticemos con ellos También Y explosivo desenlace Final Con pérdidas En ambos bandos Bueno, sí Uzi Perdió el brazo Sí Vale Todo esto hace que Eran ocho Eran ocho pibes Eran ocho personajes No murió ninguno ¿Quién Metsu suba tan alto En el top? Pues no Argumentalmente Es un arco más De un sonen De peleas Pero jamás En mi vida Y he visto Mucho anime Había visto Una pelea Con un nivel De animación Explosiones Ataques Y muertes Como las de Kimetsu No Pero que muertes Pero que muertes Pelea Con un nivel De animación Explosiones Ataques Y muertes Pero que muertes Pero 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 Kala vio Kimetsu Como Tablos Vio Dragon Ball Como las de Kimetsu Uno Ya iba Puedo decir Sin temor A equivocarme Y comparándola Con todos Mis otros Tops De peleas Que esta es La mejor Pelea Del anime Jamás Creada A verla Habrá más Sentimental En base A la historia Que están contando O épica Etcétera Etcétera Llamadme clásico Yo sigo Prefiriendo Saber Alter Versus Medusa No Ha visto Fate Si dice eso Las pelis De Heaven's Feel Si que son Animación Pura No No Esta pelea Esta increíble Pero yo sigo Prefiriendo Saber Alter Versus Medusa Y por supuesto No es mi preferida Ni me transmite Tanto como otras Pero este nivel De trabajo Este nivel De animación Ya la coloca Como una de las joyas Del año Lo que se está haciendo Con Kimetsu no Jaiba Es una auténtica locura Y si siguen así Y la adaptan completa Tendremos finalmente Ese sonen de peleas Moderno Animado del primero Hasta el último De sus capítulos Con todo el presupuesto De Japón Una serie sin relleno Aparente Una serie con increíble Banda sonora Y en resumen El anime perfecto Para un sonen de peleas Y mira que yo Y el manga de Kimetsu Tenemos nuestros problemillas Pero no hablemos De eso aquí Están condenados Si Si Puede ser Para mi es de las mejores Escenas de la historia Del cine Me da igual Me da igual Scorsese Me da igual La academia A mi A estos dos Admitiendo Que la humanidad Está condenada De esta forma A mi me parece maravilloso Están condenados Si Hostia Y va a ser Kimetsu El anime perfecto Y Kimetsu no puto yaiba Va a ser el anime perfecto Con una animación increíble Sin relleno Todo el presupuesto de Japón Y va a ser El anime perfecto De peleas Y mira que yo Y el manga de Kimetsu Tenemos nuestros problemillas Pero no hablemos De eso aquí Se salvó Se salvó Tío pues si lo pones De puesto número 2 Y has hecho La cosa De las temporadas Solo Made in Abyss Puede estar encima Casi una hora Que podéis encontrar En este mismo canal Analizando hasta el último De sus detalles Y episodios Por lo que lo que diré aquí Solo será Repetirme Cyberpunk Edge Runner Fue una joya Nacida de un lugar Donde era imposible Que saliera algo bueno Pero todos nos equivocamos Una historia corta Una historia con unos personajes Que progresan muy adecuadamente Una historia con muchísima muerte Perfecto para mi gusto Una historia con un... Vaya cara decir eso Después de haber metido Kimetsu En el top 3 Ya la tengo que poner Sí Vaya cara Vaya cara Decir eso Después de haber metido Kimetsu En el puesto número 3 Y a las Mates En el puesto número 9 O 10 Hostia ¿Y Bleach? ...fondo y una ciudad Insuperables Banda sonora Animación Carisma Todo Pero también Una historia que pierde potencia En sus 4 episodios finales Una historia... ¿Cómo que pierde potencia En los 4 episodios finales? Si es que donde se pone buena ...a que le faltaron Un par de capítulos más Una historia que no se regodea En la tristeza Y la pérdida Lo que hace que sus muertes Pasen aceleradas Y punkis Pero en conjunto Y después de verla Algunas veces más Puedo decir que Cyberpunk Endgerunner Es una de esas series Que está perfecta como está Y podemos estar tranquilos De que nunca más Volveremos a ver Nada más suyo Ni ningún tipo de continuación Y eso está muy bien Cyberpunk es la serie anime Del año de Netflix Esa serie que puedes ver Independientemente De lo otaku que seas Podría haber sido mejor Bueno Es posible Que hay pocas series De 10 episodios Que sean tan redondas Como la historia Que nos cuentan aquí Eso también te lo aseguro Si tengo que recomendar Alguna serie de este año Esa es Cyberpunk Endgerunner Es la que mejor nivelada está Totalmente de acuerdo Otras series de estadistas Hacen mejor otras cosas Mejor argumento Mejor pelea Mejor muerte Mejor humor Por supuesto que sí Pero esta es la que los engloba A todos Con el mejor nivel medio Y qué muerte ha sido mejor Que la de David Qué muerte ha habido este año Mejor que la de David Jimeno Es la única Que me parece así buena también Y la de Yamamoto No La de Yamamoto La de Yamamoto da rabia Y dices tú Dios Cuántas cosas Salieron mal aquí Tío pues el cabrón Salvo el top Fíjate que son Mis dos top 1 También Que yo saqué un top 1 De mejores temporadas Y metí Made in Abyss De mejores nuevas temporadas Y luego metí un top De mejores animes Y metí Cyberpunk Yo creo que mi primera impresión De Darkrai Fue Tremendo Friggy O sea Tiene la misma opinión que yo Con lo cual Está basado Que infravalorada Que está esta mierda Que putamente Infravalorada Que sea Lo mejor del año Y tú lo digas Y se te queden mirando En plan Sí Lo que digas Loco Segunda temporada De Made in Abyss Increíble E insuperable En todos sus puntos Es alucinante El nivel argumental Y de desarrollo De situaciones horribles Y a la par hermosas Que puede traer este anime Su primera temporada Ya enamoró al mundo Por su bonito aspecto Pero muy oscuro interior El abismo Era una zona tan Preciosa Y a la vez horrible Que pensé que no era posible Superar la tristeza De por ejemplo Mitty Algo que el argumento Ya me mostró Lo equivocado que estaba Cuando salió la película Y después de la película Pensé Es imposible Que exista más tristeza Y belleza En este abismo Y la segunda temporada Y la segunda temporada Ha vuelto a superarse Por todo lo alto En Made in Abyss 2 Tenemos la búsqueda De la tierra prometida Truncada por los problemas Que van surgiendo Por el camino La deformación más pura De los deseos De los seres humanos Y como estos pueden Destruirlos Hasta la última célula La traición Nacida del amor Más incondicional El amor incondicional Nacido del viaje Más sufrido Hay tantísimo amor Y tantísimo sufrimiento En esta obra Todos están malditos Pero todos guardan Esa Algo vi Pero No No me fijé mucho En las noticias Dios Esperanza Todos mantienen Esos sueños Algunos saben Cuando soltarlos Y despedirse Otros se agarran A su destino Hasta su más terrible final Los personajes Que te gustan Aniquilan A los personajes Que te gustan Los personajes Que odias Te muestran Lo bonito De darlo todo Por tus sueños Creo que estoy poniendo Muy metafísico Pero entended Que es difícil Hablar de una obra Como esta Sin hacer spoilers Rico estuvo En la temporada 2 De Maiden Abyss Pero por qué Ja 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 Si quieres un anime Que no solo tenga Una enorme calidad Argumental Banda sonora Animación Etcétera Sino que además Te marque Tanto para bien Como para mal Y además Sobre el que poder pensar Y sacar miles de teorías locas Por lo que te muestra el guión Ese anime es Made in Abyss Y administrarlo bien Porque se ha alcanzado Casi al manga Y al ritmo que va No veremos su continuación O final En muchísimo tiempo Da igual Le metemos rewatch Una vez al año Ja 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 Y hasta aquí Este top 10 Animes del año 2022 Ya sabéis Si no queréis Que entren animes Que no empezaron Este año Pues si Los elimináis Y Cyberpunk Quedaría en el top 1 Ahí está El anime de Netflix Siempre llevándose Todos los tops Curioso Ja 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 Pues si no Porque Creo que se lo dio A Greb Pretender Un año A Devilman Crybaby Otro Ja 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 No si 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 Los putos de Netflix Te sacan 50 animes al año Pero luego El mejor está ahí En honor a la apuesta Te gustó el top El top Estoy de acuerdo Con el puesto Número 1 Y el 2 Ja 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 Realmente Uy Yo diría que no Yo diría que no Un top que tenga Kimetsu no ya iba Top 3 Y a Bochi Por encima de las mates Ya no te digo Por encima de Chinsaman Pero Bochi Mejor que las mates Ni de puta coña Así que Dale a no 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 El top La verdad Se basó ahí Al final Porque Bueno Hay que tener Mucha cara Para decir que Cyberpunk y Made in Abyss No fueron lo mejor En plan Quien haya visto Cyberpunk y Made in Abyss Sabrán que Fue lo mejor El top Tal Gracias por ver el video.